Hola queridos amigos ¿Cómo están? Pues ahora les quiero comentar que este día aquí en mi cocina humilde en mi casa, quiero hacer una curiosidad que durante mucho tiempo yo quise hacer en mis propias manos en mi cocina porque mis amigos mexicanos a los que les envío muchos saludos y que los aprecio mucho y siempre los recuerdo en mi mente y en mi corazón, ¿verdad? Que están allá, saludos a ellos, a mi amiga Sori, a Rubi, a Lina, a Juanita, a Mr. Sergio y a todos los mexicanos que conocí, ¿verdad? Que fueron compañeros de mi trabajo y pues que yo veía cómo hacían sus comidas mexicanas y a mí me llamaba la atención siempre cuando mi querida amiga Rubi cocinaba esos famosos nopales de México Entonces aquí hay, ¿verdad? Pero yo veo que se encuentran en las calles, en diferentes lugares cálidos y pues me llama la atención porque los nopales, ¿verdad? Tienen espinitas y por hablar de travieso yo querer hacer mi receta pues al estilo de los mexicanos me espine las manos pero... Y pues yo voy a intentar hacer estos ricos nopales a ver cómo me quedan, si me quedan igual que los mexicanos solo tuve la intención de probar un tantito así como ellos dicen esa vez allá que ellos lo habían cocinado y los sentí así como... Tipo así como los ejotes que nosotros cosemos acá con agua y sal, ¿verdad? Lo voy a empezar a hacer a ver qué tal me sale y pues aquí están y ya están limpios, pelados, sin espinas para que no me vayan a picar o sea, a ver qué tal me quedan entonces voy a continuar haciendo, ¿saben? A ver qué dice mi receta, si me quedan como los de ellos a ver qué sabor en verdad tiene porque los voy a degustar vamos a ver a continuación la preparación vamos a poner aquí a calentar el agua le vamos a poner un poquito de sal aquí al agua a que se caliente para que se ponga a agretir esta agua con sal esto es para quitarle lo gelatinoso que tiene este nopal y esta es una forma, una técnica para quitárselas para que luego queden así como sin esa membrana gelatinosa que parece gel pero así con el agua y sal se quitan espero 20 minutos para que estos nopales estén listos para poder degustar ¡Gracias! 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 Bueno pues si vamos a ver cómo nos quedó el sabor ahorita vamos a degustar con uno yo no sé no me acuerdo del sabor pero me llama la curiosidad aquí está uno no está mal se siente así como los ejotes algo así pero vamos a hacer algo más distinto les vamos a poner sal al gusto y los vamos a sofreír a ver qué tal son fritos vamos a calentar una sartén aquí le vamos a poner aceite del de gobierno ahí lo vamos a regar un poquito y vamos a poner a freír estos nopales y vamos a poner sal y vamos a poner sal a ver cómo me quedan porque la verdad pues tienen un sabor así como los ejotes pero no sé este cómo me va a quedar así de chuparse los dedos para acompañarlo con algo no sé es mi curiosidad así que a ver cómo me quedan tienen riquísimos ahí también saludos a los mexicanos que tienen unas delicias culinarias muy espectaculares. de hula la quedó súper riquísimo el sabor así pero ahora le voy a dar otro toque yo a mi estilo para ver qué el primer toque estaba con sabor a ejotes alcochados con sal similar y el siguiente sabor pues me va a quedar así como sofrito y luego pues lo vamos a hacer así como sal pochado con un poquito de sazón a mi manera y lo degustamos a ver qué tal queda y 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 para no engordar con pal y aguacate